Música Mira me huele a chorizo No Solo de oriente No Solo de oriente Solo de oriente Solo de oriente Solo de oriente Dile a la lúbina ¿Sabes que les tengo ambas? Vamo Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Para que peleen solo los jefes acá. Oye, ¿sabes que esta es nuestra cancha? Yo no sé para qué viene a ustedes. Esta es nuestra cancha por corriente. Este clásico lo gana a Blooming. ¿Sabes por qué le dicen a Blooming calzón de vieja? ¿Por qué? Porque se quedó sin lío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes que le dicen igual? ¿Qué le dicen? ¿Por qué? No hay técnico que lo repare. Tranquilo carajo. ¿Y vos sabés cómo le dicen a Oriente? ¿Cómo? ¿Cómo Lugo? Oriente pe carajo. ¡Qué malo eres! ¡Abre! ¿Qué pelea los jefes? ¡Nosotros no! ¡Vamos! 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 ¡Quebra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!